Buenas noches, Kenia. Te presento Ernesto Ledesma, compañero periodista de Rompevientos TV. Ya te está escuchando, ya lo puedes saludar y él te escucha aquí. Buenas noches, compañero. Un gusto saludarle. Hola, Kenia. Buenas noches. Pues gusto poder conversar contigo unos minutos. Kenia, pues bueno, acaban de anunciar hace pocos días que hay una sentencia y se te está condenando por robo con violencia y un robo señalando que te han robado siete mil pesos, siete mil pesotes y hay una sentencia que están por dar. ¿Cuál es tu valoración del fallo que están dando, el que está dando el juez, Kenia? Definitivamente es un fallo injusto, un fallo totalmente que te lleva una orden y una instrucción de este sistema. Este proceso que ha durado ya más de un año, hace año en medio, desde octubre del año 2020 hasta ahora, en donde los procesos que han ido posponiendo y posponiendo, las audiencias, fuera de todo, de toda normatividad de la ley, la ley marca que sí se pueden diferir las audiencias por casos excepcionales, porque se enferme alguna de las partes, porque en ese momento falta alguien que se le quitó y no llegó. Sin embargo, fue una práctica recurrente del juez llevar solamente uno o dos testigos por audiencia y los siguientes testigos hasta la siguiente audiencia. Podrían poner perfectamente de acuerdo entre ellos, ¿no? Qué decir y qué no decir, qué era lo que había dicho el otro, para que no se contradijeran. Y aún así, se contradijeron, ¿verdad? Se contradijeron arrafalmente entre ellos en cuanto a que si yo había descendido de un autobús, en cuanto a que si había descendido o no de un coche, en cuanto a que si hubo policías, ¿no? El otro dijo que no se acordaba si hubo policías y si hubo policías en el momento, porque los videos muestran que en la manifestación hubo policías que yo de a lo mejor con los policías, pues, ¿por qué no me detienen en ese momento? Si efectivamente cometí el delito de robo, ¿no? Es algo que yo les planteé, incluso reté a la fiscalía, a que presentaran los videos completos de la manifestación, porque en un momento nada más ponían los videos en donde llegábamos y donde nos retirábamos, ¿no? Entonces yo reté a que presentaran los videos completos y los videos así entrecortados que ponen que ninguno sabe que siquiera hubiera algún acercamiento o alguna aproximación a los cajeros, ¿no? A las cabinas en donde están los cajeros cobrando en la caseta de cobro, ¿no? Entonces, ellos insistieron en que yo aceptara el procedimiento abreviado, es decir, que yo me declarara culpable. Ese fue el único acuerdo que intentaron de dar con mis abogados. Definitivamente dije que no, porque él no iba a aceptar un delito que yo no cometí. Yo jamás le robaron ni era una instrucción a nadie que robara. Nosotros lo que hacíamos era, pues, protestar en las calles, en las marchas, mítines, plantones, y algunas veces también hicimos el levantamiento de firma para dar paso libre en la caseta, pero para ejercer el derecho a la libertad de manifestación, a su vez con el derecho a la libertad de tránsito, ¿no? En ningún momento no escojando a nadie, incluso en las otras casetas federales que es por atrás de las vías de comunicación, los mismos cajeros, públicas federales, reconocen que nuestras manifestaciones siempre fueron pacíficas, que nunca obligamos a nadie que cooperara, ¿no? Entonces, sin embargo, pues están totalmente montados, ¿no? En el mismo interrogatorio, en el contrainterrogatorio a sus testigos de ellos, de la fiscalía, cayeron en que estos siete mil pesotes, como dices Ernesto, fueron más bien los que dejaron de percibir en la obra que nosotros estuvimos dando paso libre, ¿no? En el contrainterrogatorio ellos mismos terminaron aceptando que tres mil seiscientos y tres mil setecientos fueron los que ellos dejaron de percibir. Entonces, bien pudieran ser un detrimento económico a por lo que ellos dejaron de percibir en el momento de la manifestación, pero no un robo, no algo que la legislifique como como robo. Entonces, es algo que montó mañadamente la fiscalía, que pues obviamente está de lado de las empresas privadas, porque además es una empresa privada, autoridad, y pues tienes que saber, Ernesto, tiene una solicitud de información que hicimos junto con el terreno ladrillero a Alinay sobre los ingresos que entran por cuestión de cobro de casetas. Entonces, ellos están recibiendo novecientos mil millones de pesos al año, las casetas de cobro. Y de esos, apenas el uno por ciento va a parar a arca del Estado. Todo lo demás es empresas privadas que no sabemos en que se ocupan, ¿no? Entonces, nos imaginamos que pues quizás los ya, los ya que tienen los operadores millonarios de este país, ¿no? Los que son dueños de este país, y que pues el pueblo mexicano sigue estando en una pobreza extrema. Entonces, seguimos viviendo en la desigualdad, en la distribución injusta de la recheca. Entonces, era una de las consignas del colectivo libertario Zapataí, de luchar por la libertad de los recursos políticos, pero también en contra, pues, de este tema injusto. Ya. Genia, este, ¿podrías decirme también, por favor, cuál es la condición? Tú estás en el, en el Centro Federal Femenil Número 16, ahí en Cuautlán, Morelos. ¿Cuál es la condición que tienes ahí dentro del penal? Lo que te puedo decir, Ernesto, es que eso, que hace dieciséis meses en los que he estado privada de mi libertad, justamente por denuncias públicas que hemos estado haciendo de algunas violaciones a derechos humanos que yo he observado acá, por ejemplo, el hecho de que este tenga que comprar el garrafón de agua nos cuesta cuáles cuatro pesos en la tienda, ¿no? El hecho de que la comida en un principio también era muy, muy precaria, hemos estado batallando para que se conquisten esos derechos de alguna manera, se han ido mejorando algunas condiciones, pero te puedo decir que quizás es solamente como alrededor de mí, no se puedo asegurar que todo el penal sí se esté respetando, ¿no? El garrafón de agua, por ejemplo, lo sigue vendiendo. Hay compañeras que tienen problemas incluso con sus riñones, infección en las vías urinarias y que no las atienden, no las sacan al médico. Tenemos, nada más, dos médicos de guardia en todas las semanas. Lo que es viernes, sábado y domingo no tenemos doctor, es decir, si a alguien se le ocurre enfermarse en ese fin de semana, pues quién sabe qué pueda pasar con su salud, ¿no? He escuchado, no te puedo decir que tengo pruebas porque he estado al lado normalmente del resto de la población, siempre me han tenido con pocas compañeras, actualmente solamente vivo con siete compañeras más, es decir, solamente somos ocho en el pabellón, somos una población de casi novecientos. ¿Qué pabellón es ese? Máxima seguridad, siempre he estado en máxima seguridad, nunca se me ha permitido ir a población, nunca se me ha permitido estar, por ejemplo, en hogares, que por la buena conducta que incluso he tenido aquí podría ser acreedora a estar en hogares, que es en donde puedo andar en el patio, pues al aire libre, ¿no? A mí me tienen totalmente en máxima seguridad, que es totalmente pues encerrada en el cabello. Se violó el principio de inocencia porque no tienen revueltas sentenciadas o procesadas, cuando el artículo 18 constitucional señala claramente que el lugar donde para estar en la prisión preventiva debe ser muy diferente en lugar de conjugar las penas, ¿no? Entonces así lo marca el dicho constitucional, sin embargo aquí no se respeta, no tienen a todas revueltas, entonces eso hace que las que aún no están sentenciadas por ningún delito o que todavía tienen recursos que apelar, como por ejemplo en un caso que todavía no ha causado efecto o no está en plena la sentencia, ¿no? Sin embargo, desde el mismo trato que a las otras que ya comprobó que se cometieron delito, ¿no? Entonces me parece que eso es una violación grave de los derechos humanos que señala explícitamente también la constitución, ¿no? Pues la tortura psicológica también a la que he sido prometida, sobre todo en los primeros meses en donde estuvieron sintiendo en que si yo no aceptaba el procedimiento abreviado pues yo no iba a salir nunca libre ni iba a volver a ver a mis hijos, ¿no? Hasta que me arme de valor y lo dije en una audiencia fue después de eso que ya tardé la corte para que mis niños pequeños pudieran pasar a verme después de seis meses que no los había visto, ¿no? Entonces, sin embargo, pues lo otro lo ha seguido manteniendo porque efectivamente pues se han rehusado a darme la libertad a pesar de que hemos ofrecido el acuerdo reparatorio y las cartas federales, las cartas de las vías de comunicación, el monto por los tres procesos es de doscientos y dos mil pesos. Yo he ofrecido que pudiéramos pagarnos algunas comunidades de la montaña y de la costa chica, comunidades indígenas, pues han extraído su apoyo y me han dicho que si es por esa cuestión de reparación de daños, cuento con su apoyo para poder solventar este pago y sin embargo la CAMPOPE ha dicho que no porque ellos tienen instrucciones, su jefe, de no llegar a ningún acuerdo reparatorio. Es decir, la consigna es mantener a Kenia prensa a su modo de lugar. Ya, Kenia, hay una condición también de agresión por cuestión de género porque señalaban que pues tú eres una mujer insumisa y que no podrías entrar en esa categoría. ¿Qué decir al respecto? Ernesto, te tengo que decir en audiencia en donde me vinculan a proceso en octubre, el día treinta de octubre de dos mil veinte, el juez ordena mi prisión preventiva justificada porque a veces a las vías no merecen la prisión preventiva oficiosa por ser un delito no grave, ¿no? Sin embargo, por la presistencia de esas cartas del Estado de México, pues me da la prisión preventiva justificada en un penal de máxima seguridad, lo cual es demasiado lexivo, es la pena más lexiva, es la privación de la libertad de la medida cautelar más lexiva, así se lo hace saber mi abogado, y le dice que por favor me juzgo con perspectiva de género, a lo que después contesta con palabras literales, Ernesto, esto de juzgar con perspectiva de género aplica para su mujer y su hija, no para este caso de Kenia Armando, ¿no? Así es para sus palabras literales, ¿no? Entonces, pues tal cual, dijo que por no ser sumisa, entonces yo me tenía que quedar con esa mientras demuestro mi inocencia, ¿no? Que después en las retras federales no se ha demostrado para dar a mi culpabilidad, ahí lo que se está debatiendo, lo que se está litigando es que si dar paso libre en la caseta, eso no es afectación a un servicio porque estoy procesada por ataques a las vías de comunicación en la hipótesis de que interrumpe de forma facial los servicios que operan en las carreteras, ¿no? Entonces yo le pregunto después qué servicio interrumpir, porque los mismos testigos de ustedes dicen que nosotros dimos paso libre en la caseta, en ningún momento se bloqueó, ¿no? Las vías de comunicación, que es el fin jurídico tutelado por la ley general de vías de comunicación, es el libre tránsito, y yo no lo acepté, al contrario, ¿no? Dimos pasos libres que la gente pasara libre, gratis, sin detenerse, entonces qué servicio interrumpir, entonces el juez dice que el servicio que interrumpí fue el servicio de cobro de la caseta, ¿no? Entonces el servicio de cobro de la caseta, eso no es un servicio, el cobro, eso es lo que está en debate, y mientras se ve si eso no es un delito, pues yo ni siquiera debería de estar en prisión, ¿no? Debería de poder votar en libertad, para seguir defendiendo los derechos de las mujeres, como lo hacíamos allá afuera, para seguir defendiendo el planeta, para seguir defendiendo las raíces de las comunidades indígenas, etcétera, pero el juez dijo que no, porque yo no era sumisa, que eso de juzgarme con perspectiva de género podría aplicar si yo fuera una mujer sumisa, pero como no, como que ni Hernández no ha sido sumisa, entonces por eso es que me imponen la prisión preventiva justificada, es decir. ¿Qué mensaje le enviarías tú al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al subsecretario Alejandro Encinas? El mensaje que yo le mando a vos es que ellos prometieron al pueblo mexicano un cambio, prometieron al pueblo mexicano estar de lado del pueblo, sin embargo, a más de la mitad de esta carrera de su sexenio, estamos viendo que ellos han decidido de qué lado están y se están poniendo del lado de las empresas. Si Kenia está en estos momentos condenada injustamente en un proceso que tiene que ver con una empresa privada, es porque ellos han dado sin instrucción y porque ellos han decidido estar de ese lado de las empresas privadas, sin importarles si tienen o no tienen la razón. Es doloroso, y realmente duele a esta parte de la sociedad civil, que lo único que hemos hecho es tratar de dejar un mejor México para nuestros hijos y mejores hijos para nuestro México, que lo único que hemos hecho es tratar de luchar por la justicia, por el reconocimiento de los pueblos, de las comunidades indígenas, que nos estén dando la espalda, que además no solamente sean diferentes a nuestras peticiones, el senador Encinas lo sabe muy bien, nos sentamos con él, lo que pedimos y lo que solicitamos muchas veces fue la intervención del gobierno federal para una ruta de pacificación en el estado de Guerrero, donde hay lutos paramilitares que cometen violaciones a derechos humanos todos los días. Sin embargo, no tuvimos respuesta, y en lugar de obtener una respuesta, además de esta indiferencia, como consecuencia tuvimos una persecución política en contra del colectivo libertario Zapateride, una persecución política en contra mía, tanto como hasta traerme aquí, tanto como para que el mecanismo de protección a personas defensores de derechos humanos se comprometiera conmigo, que iba a justificar mi asistencia a la situación de la audiencia, y no lo justificó, y esa fue la razón por la que ordenaron la prisión, que fue cuando lo que detuvieron en contra del colectivo. Y, pues, ánimo, el trabajo de ustedes es sumamente peligroso, y de verdad que están en mis corazones todos los días para que puedan seguir adelante, pues, en este trabajo tan comunal que es transmitir la verdad, pero también no debemos olvidar que la verdad es la que pasará libre, no ser tanto de ustedes transmitir la verdad para que podamos tener un mejor México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!